Entonces ustedes terminaron este proyecto con un catálogo de varias supernovas, ¿cierto? Treinta Treinta Y tú en ese momento viajas a Harvard, Estados Unidos, ¿cierto? A presentar estos resultados, ¿cierto? Y allá tú empiezas a compartir estos datos con otros investigadores, ¿cierto? Que te los pidieron para otras cosas, ¿cierto? Para poder estandarizar algunos métodos que ellos tiran para probar esto, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo fue eso Bueno, en el año 94, en enero, febrero fue Me invitaron desde Harvard, el director del observatorio, Bob Kirchner A mostrar estos espectaculares datos que teníamos de supernovas tipo 1A En ese momento teníamos 13 supernovas procesadas Las otras todavía tenían que ser procesadas Nos íbamos a demorar un tiempo más en hacerlo Y bueno, mostré los resultados que indicaban que A pesar de que las supernovas no eran todas idénticas entre sí Tenían otra característica que nos permitía saber su intensidad intrínseca Y es lo que se llama el ancho de la curva de luz Las supernovas suben, alcanzan un máximo en 15 días Bajan en 30 días y después se desvanecen Hay unas que lo hacen más rápido Suben y bajan rápido Y otras que suben lento y bajan lento Solo que nos dimos cuenta, en los datos del Calantololo Que las más anchas eran más luminosas Y las más angostitas eran menos luminosas Y eso era como una etiqueta Las supernovas decían Yo soy de 100 watts, yo soy de 50 watts, aquí estoy yo Entonces, eso permitía estandarizar las diferencias Y por lo tanto, lo que no era útil para medir distancia Vía esta estandarización, esta calibración Nos permite ir a determinar distancias con una precisión que nunca nadie tenía Esos son datos que, eso es importante Datos que nadie tenía detrás de ustedes Fue pionero Fue absolutamente pionero Perfecto Fue un trabajo genuinamente made in Chile Financiado por Conicid incluso En parte También por el observatorio Cerro Tololo Y la Universidad de Chile La Universidad de Chile Tú muestras estos datos ¿Y qué pasa ya cuando tú muestras estos datos y la gente queda así? Bueno, habían dos estudiantes muy interesados en este tema Uno era Brian Schmidt Y el otro era Adam Rees Dos estudiantes de Bob Kirchner Brian Schmidt trabajaba en supernova tipo 2 Que no eran las 1A Adam Rees estaba empezando su tesis doctoral Interesado en el tema de medir distancia con supernova tipo 1A Pero no tenía los datos Entonces, él dice Tengo una técnica para ajustar curvas de luz Y caracterizar sus anchos Y me tinca que va a funcionar muy bien Sería posible usar estas 13 supernovas Para hacer esa Probar esa técnica Estadística, matemática Que eran datos de ustedes que no estaban publicados Que eran datos nuestros que no estaban publicados Entonces, después de pensarlo un rato Dije, bueno, la ciencia es colaborativa Tenemos estos datos Si lo podemos analizar de distintos ángulos Bien por la ciencia Y con ese espíritu fue que finalmente Luego de pensarlo un rato Accedí a que ellos usaran esos datos Con la condición de que solo fuesen utilizados Para probar una técnica Y que no los publicaran Eso fue lo que ocurrió a comienzos del año 94 Y al poco tiempo Adam Rees me empieza a mandar mails Diciéndome que está superinteresante Pero que quiere publicarlo Que no era el acuerdo que tenía Entonces ahí lo compartí con los colegas del Calanto Lolo Y estuvimos de acuerdo en que lo hicieran Siempre que respetaran Que nuestra publicación saliese al aire primero que la de ellos Y ese acuerdo tampoco lo cumplieron Es decir, mandaron a publicar A una revista Y esa publicación iba a salir Dos o tres meses antes que la nuestra Eso me llevó a tener que contactar al editor De la revista a la cual yo había enviado el trabajo Y decirle, oye, podrías adelantar un poco la publicación Para que no salga No queremos, como dicen en la jerga hípica Placer Y él accedió gentilmente Y al final los dos papers salieron publicados en enero del 95 Simultáneamente Simultáneamente Entonces en distintas revistas Así que de alguna manera Lamentablemente ellos no honraron sus compromisos Lo que yo había hecho que era confiar en la nobleza de los científicos No se cumplió Y bueno, ellos se llevaron un crédito excesivo Respecto a lo que habían hecho Porque los datos finalmente venían del proyecto Galantololo Nosotros nos habíamos quemado las pestañas Tomando placa fotográfica Enviándolas a Santiago Mandando los fax de vuelta Se invirtió plata del cónici chileno Para poder establecer esta base de datos Y ellos finalmente haciendo una jugada chueca Acceden a datos y logran extraer la información astrofísica Que era el motivo por el cual nosotros habíamos empezado el Galantololo ¿Te dieron alguna explicación alguna vez o no? Bueno, Adam Ruiz a los años después Dice que se disculpa Pero que ya han pasado tantos años Pero ya no es irreversible el daño Digamos que produjo Ese proceder antiético De gente que uno espera que se comporten con nobleza Especialmente si vienen de una institución tan prestigiosa como Harvard Y gente que sabe perfectamente bien Cómo funcionan los tiempos de las revistas Porque ellos eligieron una revista que era más rápida Ellos eligieron una revista que permitía publicar El momento en que lo enviaron el paper Y lo tenían listo Y lo tenían listo Hasta que nosotros dijimos Ok, nuestro paper ya fue aceptado Ahora lo van a publicar en marzo Unos seis meses después Ellos enviaron en ese instante Su paper a el editor de otra revista Que tenía la oficina al lado de Bob Kirchner Entonces ya tenían todo preparado para que se lo aceptaran así Y se lo publicaran antes que el nuestro Así que era toda una movida planificada Intencionada para perjudicarnos ¿No te sentiste desmotivado o desilusionado de la ciencia? Sí, por supuesto Fue un golpe muy muy duro Fue tremendo Fue tremendo Porque además ellos después siguen trabajando en esto Arman otro proyecto colaborativo ¿Cierto? Que es este proyecto de High Sea Supernova Bueno, no solo eso No solo eso Debo agregar Que además del paper que ellos tenían listo Para publicarlo en esta otra revista Tenían un segundo paper ¿Con tus datos? Con los mismos datos Y no nos habían contado absolutamente nada Era un paper que lo enviaron a Nature Con un resultado súper interesante Y no habían tenido ni siquiera la decencia De decirnos Mire, ¿sabe qué? Estamos trabajando en este segundo paper Porque no lo hacemos en conjunto O sea, ni siquiera son coautores Y tampoco les avisaron No, no nos avisaron Así que inmediatamente Tan pronto el paper de ellos es aceptado Ahí nos dicen Ah, miren Tenemos otra cosita interesante aquí Entonces realmente eso demuestra La calidad humana De las personas En cuyas manos caían Ellos finalmente arman otro equipo de trabajo ¿Cierto? Para aprovechar un poco estos datos Y siguiendo la misma línea Y tratar de determinar ¿Cierto? Algunos de estos números del universo Que eran importantes Particularmente Si el universo estaba acelerando ¿Cierto? O frenando Y hermano Otro equipo Que también sigue estudiando Supernova Pero tú A partir de esto Imagino tú te sales de ese equipo José Maza también se retira De este equipo Y finalmente son ellos Los que publican ¿Cierto? Esta gran noticia En el año 98 Acerca de la expansión acelerada Al universo ¿No? Bueno El resultado del Calanto Lolo Fue tan espectacular Después del año 96 Publicamos toda la muestra De 30 supernovas Y bueno Ya sabiendo Del gran potencial Que tenía la supernova Tipo 1A Brian Schmidt Que había terminado su tesis En supernova de tipo 2 En Harvard Y con quien nunca ha tenido Ningún problema Entre paréntesis Dejémoslo bien claro Siempre ha sido un caballero Él Cuando empieza su trabajo Postdoctoral En el año 94 Viene a Chile A la Serena A entrevistarse Con el grupo Calanto Lolo Para proponer Echar a andar Una búsqueda Supernova lejana Perfecto Para completar el experimento Nosotros con el Calanto Lolo Habíamos medido La supernova cercana Habíamos medido La tasa de expansión Del universo Y el paso natural Siguiente era Ir más lejos Y proponía usar El telescopio De 4 metros De Cerro Tololo Un telescopio más grande Con detectores digitales Muy sensibles Para encontrar Estas supernovas Allá Muy muy lejos Y ahí se arma El proyecto High Z Supernova Search Búsqueda supernovas lejanas De alto red chip Y está constituido Por Brian Schmidt Su supervisor anterior Bob Kirchner Con el cual Habíamos tenido el problema Adam Rees Con quien habíamos tenido el problema Y la gente Calanto Lolo Y se agrega gente De la ESO Del observatorio europeo austral Y se arma un grupo De unas 12 personas Que fueron Los fundadores Del High Z Supernova Search En 1994 Y yo trabajé con ellos Con el equipo De Brian Y de hecho En 1995 Descubrimos la primera Supernova lejana Brian Un tipo súper trabajólico Talentosísimo Escribió el software Para poder hacer La inspección De las imágenes Pero esta vez De manera Computacional Y en 1995 Encuentra la primera Supernova Lejana Y ahí yo tuve Una participación Muy cercana Junto con todo El resto del equipo Y en 1995 Yo parto A hacer mi doctorado Porque yo ya todo esto No tenía doctorado Y parto a Arizona A emprender Mis estudios doctorales A completar mi formación Que había sido Medio como de autodidacta En astronomía Previamente Y bueno Le propuse En algún momento Al equipo Brian Si pudiese yo Trabajar En mi tesis doctoral Usando la supernova Lejana Más bien La verdad es que me di cuenta Que ya seguía perdiendo La conexión gradualmente Y si bien yo seguí Vinculado al High Sea Supernova Project Durante esos años Yo estaba más bien Focalizado en tomar Mis cursos De doctorado Incluso empecé a hacer Una tesis doctoral Por ahí Por el año 98 Y coincide justo Cuando Adam Rees Convence Al equipo De Brian Schmidt De que lo autoricen Para analizar Las primeras 12 supernovas Del Proyecto High Sea Previo a eso Peter Garnovich También del equipo High Sea Había podido Acceder a 4 o 5 supernovas Distantes Y había hecho El análisis Pero la muestra Estadística No era tan grande Como para sacar Conclusiones Así que en 98 Peter Garnovich Publica Un paper En el cual También yo soy Coautor Y a continuación Adam Rees Expande Ese estudio A 12 supernovas Lejanas Más las del Calantololo Porque esto Es un estudio Diferencial Entonces hace Todo el análisis Y ahí se da cuenta De que está Que hay algo raro De que el universo En vez de De frenarse Parece que se está Expandiendo Cada vez más rápido La primera evidencia De la energía oscura Y de la aceleración Del universo Bueno Cuando Adam Rees Lidera ese proyecto A mí Por toda la historia Anterior Dije Yo no estoy dispuesto Para Ser coautor De un paper En el cual Adam Rees Que había traicionado Nuestros acuerdos Que lo liderara Y yo no estaba dispuesto A ser coautor De un paper Que lo liderara Si te bajaste Así que me bajé De ese paper El paper que terminó Siendo famoso En el año 98 Se publica en el año 98 Y el paper Del cubrimiento De la aceleración Del universo Y que finalmente Significa el premio Nobel Y que significa El premio Nobel Adam Rees Ahora yo seguí Siendo miembro Del grupo Hasta el año 99 Y ahí Bueno le digo A Brian Yo la verdad Que ya cada vez Estoy más desconectado De esto Por toda esta secuencia Estas razones Como la manera Como se ha desarrollado El proyecto Me he ido Alejando Del núcleo Así que Creo que es oportuno Que yo dé un paso al lado Así que el 99 Me retiro el proyecto Así que puedo decir Que yo era parte Del proyecto De Hi-Z Cuando se hace El descubrimiento A pesar de que No fui coautor Del paper Y aportaron con datos Que fueron de importancia Extraordinaria Para hacer estos descubrimientos Bueno la mitad De los datos Era la muestra previa Calanto Lolo La supernova cercana Sin las cuales No se hubiese realizado El descubrimiento Perfecto Y eso conduce firmemente Al premio Nobel Del año 2011 Para ir cerrando La conversación Yo leí el otro día Algo bien interesante Que escribió Nicolás Sansef Que es también El astrónomo Que estuvo en Chile Era parte del grupo Del proyecto Calanto Lolo Que era parte del grupo De los fundadores De los cuatro fundadores Y que vino Con Brian Smith A Santiago el 2011 A celebrar Esta entrega del premio Nobel A hacer una serie de conferencias Y él cuenta una historia Fueron a comer un día Providencia Y bajaron al metro Vienen conversando De astronomía Que se yo El premio Nobel Y todas esas cosas Y bajan al metro Y se encuentran Con una niña de cinco años Envuelta en una sábana Que está pidiendo plata Y dice que para ellos Fue súper violento En ese momento Que venían hablando De astronomía Y ver esto Como que le hizo aterrizar Y él se hizo una pregunta Que probablemente Todos los científicos Que trabajan en ciencia básica En algún momento nos hacemos ¿Vale la pena Gastarse un centavo? Él decía ¿Vale la pena Gastarse un centavo En astronomía Cuando hay niños Que están sufriendo de hambre Por ejemplo Que es una pregunta Que vale la pena Que yo averiguo Por ejemplo Genes de flores de Arabidopsis Cuando en el mundo Hay otros problemas ¿Cómo tú te has hecho Esa pregunta Y cómo te la contestas tú? ¿Y cómo le respondió Nick? Nick dijo que en realidad Maravillarse es un derecho humano Dijo Es tan válido Hacer este trabajo Como hacer otros trabajos Porque el hombre Desde que es hombre Y mira al cielo Se ha preguntado ¿Dónde venimos? Y de qué está hecho En el universo Y eso es un derecho humano Entonces con eso Él un poco Se tranquilizaba Cuando se enfrentaban Estas cosas Justificaba Exactamente Su trabajo como astrónomo Haciendo investigación De ciencia básica ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Sí, por supuesto Sobre todo viviendo en un país Como Chile Con tantas necesidades Pero como dice el refrán No solo de pan vive el hombre Es decir No solo Requerimos comer Alimentarnos Y ojalá que todos Podamos alimentarnos bien Pero también Tenemos que educarnos bien Y ahí es donde La astronomía juega Un papel fundamental En Otorgarnos conciencia De nuestro rol Y nuestro lugar En el espacio Y en el tiempo Nosotros estamos Íntimamente conectados Con el cosmos Todos nuestros átomos Vienen de allá De alguna manera La astronomía Le da Trata de Buscar el sentido En mi opinión De buscar Cuál es el sentido De la vida Desde un punto de vista Empírico Cuál es nuestro lugar En el espacio En el tiempo Cómo calzamos En esta evolución De 13.800 millones de años Y yo creo que eso Es una pregunta Que todo el mundo Se hace en algún momento En la intimidad En su casa Y cuando está A punto de quedarse dormido De manera que Yo creo que La astronomía Hace un aporte espiritual Muy importante A cada uno De los seres humanos Incluidos A una niñita Que no tiene Los medios básicos Quizás para Alimentarse O para educarse Genial Mario te agradezco Mucho la conversación Ha sido un agrado Conversar contigo Conocer esta historia Desde primera fuente De cómo las supernovas Han ayudado a entender mejor La expansión del universo Te felicito por tu trabajo Te felicito también Por el premio nacional de ciencias Que te han otorgado recientemente Muy bien otorgado por cierto Te felicito por tu Por tu trayectoria Espero que tengas A futuro Si sigues trabajando En supernovas Que puedas también Tomarte con cosas Tan interesantes Como las que Has logrado Tomarte hasta ahora Bueno te agradezco A ti Gabriel Y a todo tu equipo Que está trabajando En producir este programa Entiendo que es el primer capítulo De este programa Este primer capítulo Y es un espacio muy agradable Porque uno puede esplayarse Con bastante Sin la presión del tiempo Exactamente Así que creo que Me ha permitido contar Aristas de esta historia El Calanto Lolo Y el premio Nobel Con mucha comodidad Genial Muchas gracias Nos juntaremos En el próximo capítulo Para entender Cómo la pasión Y la curiosidad Se cruzan con la vida De algún otro científico Que nos quiera visitar Acá en el laboratorio Muchas gracias Cómo la pasión